Amor, que yo soy gitana Yo te juro que no soy, quiero hacerte el amor Con mi piel, sentí tu calor No te juro mi amor, en tus brazos no hay dolor Para salud, no sé si yo Y quién va a quererme, si no lo haces tú Mi vida, te amo, tú eres mi luz Amor, que yo soy gitana Quieres el tiempo, vamos a ver más cerquita de mí Amor, que yo soy gitana Quieres el tiempo, vamos a ver más cerquita de mí Amor, que yo soy gitana Quieres el tiempo, vamos a ver más cerquita de mí Quieres el tiempo, vamos a ver más cerquita de mí